y bueno, los jueves son de ya le va para todos ustedes en esta noche, son exactamente las 7 mi querida Erika. Pero que hora es, es la hora del sandungueo, de pasarla bien, porque todavía no se termina este día chuladas, Televisa del Golfo, Canal 4.1 y este es su programa. ¡Ya le va! ¡Ya le va! ¡Ya le va mi querida Eri! Y bueno, pues contentísimos de que ya nos abrieron la puerta de su casa, su ventana, para estar viendo ya le va. ¡Del negocio también! ¡Claro, claro! ¡Oye, que les tengo el chisme! ¡Qué cosa! Pues que hay de todo, hay de todo. Bueno, ese es el rum rum, pero también lo quiero decir yo. ¡Hazlo mi querida Erika! ¡Hazlo mi querida Erika! Hay de todo un poco, que bueno, es que no sé si les había platicado bien el martes, del chisme de lo que me había enterado, pero ahora resulta que el tipo que le puso los cuernos a la muchacha, sí, 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 le depositaba a la otra. ¿Cómo? No, 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 sí, o sea, para que se fuera donde ella estaba. ¿En serio? No, 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 estaba, estoy yo impactadísima, que hay de todo un poco. ¡Aguas! 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 ¡Aguas que va a llover! Y luego la mujer en su casa, cronándose para que el hombre no gaste, pobrecito, no, y resulta que se lo anda dando a otra. Hay mujeres, mi querida Erika, hay mujeres, hay mujeres que cuidan el dinero del señor. Sí, yo soy de ese tipo de mujeres. No, no, mi amor, no, no, no hagas esto. No, no, no pagues el salón, no pagues el silista, yo me lo hago, yo me pinto, yo esto, y resulta que se lo anda dando a otra. Así es, así pasa, mi querida Erika, pasas a las mejores familias y gente hermosa, a echarle ganas, es jueves, y ¿sabe qué? ¿Qué, Julie? Hoy quiero saludar a gente que está cumpliendo años, es jueves, 5 de agosto, año 21, y bueno, felicidades, mi querido Leo. ¡Qué bonito! ¿Qué cumpleaños para que nos invite? ¿Sabes qué se antoja hoy? ¿Qué? Cenar, cenar un pozole. Ah, sí, o un mondongo. Mínimo, mínimo. Unas tostadas, o un ceviche, o unas quesadillas fritas, o con mucha lechuga, con mucha crema, ay sí. De postre, de postre, de postre, un platanito frito. Jalos, con crema. Y bueno, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay platito 33? 2, 48, 3, 3, 2, 41, 17, 9, 7. No, eso no. ¿Besitos? ¡Pironca! No, hace mal, hace mal. Engorda, engorda. Nosotros aquí en Ya Leva... Ya se pierde, si se puede, dice. No, mande, si se puede. No, pero no inducimos, acuérdate que aquí no inducimos a la bironga, papá, aquí nomás inducimos a la comedera. Oye, al arroz con leche. Claro, al pan, pero de las que trae pocas calorías, te la acepto. Dale, dale. Estas cuáles vienen siendo, tendrán las mismas calorías. No quiero la light, papá, quiero de las que tienen menos calorías. Bájalo, Halloween, papá. Y bueno, pues ahí está mi gente hermosa, echarle ganas. Saludo a toda la República Americana a través de Canal 151. Sí. Gracias, mi querido México, gracias. Gracias, México conocedor. Oigan, para todos los que salen de la Ciudad de México que también nos han estado mandando mensajes, gracias. Esperamos también el día de hoy, 833-241-1797, para que empiecen a interactuar con nosotros, que para nosotros siempre va a ser un gustazo leerlos. Y ya les he dicho que a la hora... No, raza, que hay regalo. Hay regalo, mi hija, y entrevista. ¿En serio? Sí, mi hija. Ah, sí, tenemos unas mujeres súper guapísimas y emprendedoras que nos van a dar a conocer todo lo que andan haciendo. Así es, es que quédense con nosotros, es jueves, vamos a pasarla bien. Bien, váyanse por la botana, hágase, también le voy a dar la invitación a la gente, si usted tiene manzana, si usted tiene manzana, tiene pepino, jícama, piña, hágase ahorita un coctelito de fruta, a poco no se le toca. Bueno, hay algunas personas que son saladitas y que les gusta así como que, sí, con chilito, limoncito, el chamoy. Platíquenos, platíquenos también, ¿qué comieron? Mándenos su foto también, ¿qué comieron? Yo no comí nada. Si comieron ensalada de pollo, si comieron mole, si comieron... Un muslito con pechuguita, pierna. Arroz con pollo en salsa verde. Arroz con pollo en salsa verde. A mí me encanta, hoy no subí foto, pero cuando tengo gas, cuando está cerro. Para que me caiga de peso toda la noche. ¿No les ha pasado que, bueno, yo a veces paso de la hora y ya que uno está comiendo marisquito, como que... Pero es que el ajo, el ajo está bueno. Buenísimo, mi querida Eri. Pero bueno, mi gente hermosa, a llamar, 241-17. ¡Nueve, siete! ¡Nueve, siete para que la raza empiece a marcar ahorita mismo, porque voy a tener... ¿Qué? Hacemos las preguntas otra vez. Sí. Fui al mecánico, mi querida Eri, ahí por la Unidad Deportiva de Tampico, y me dice, señor, ¿qué tienes una muelería? Me dice, sí, ayer lo vi. Ah, dice, ¿cómo me tenía usted, por favor? Y Erika, entretenido, como no tiene una idea. ¡Qué chido! Dice, hay preguntas que hacía que yo ni me las sé. Le dije, ¿cómo no se van a saber la capital de Sonora? ¿Cómo no se va a saber la gente? Es que yo digo que sí saben, pero en la hora de la presión, que están ahí como el examen psicométrico que te ponen los segundos, sí te la sabes, estudiaste o tienes el conocimiento, pero luego, cuando está la nervia con los segunderos, pues sí te haces patinar. Así pasa, mi querida Eri, pero bueno, quédese, porque esto se pone bueno, estamos arrancando, y bueno, ya lo sabe, momentos más en el siguiente segmento, le decimos cuál es el regalo, es un pastel, se la voy a poner fácil, es un pastel. ¿Sí? ¿Cómo le ve? Para todos los cumpleaños, ¿qué es la té? ¿Del mejor pan? Sí, mi querida Charly, me lo puedes pasar, para no salirme de cuadro, por favor, empiece a reportarse, empiece a marcar en estos momentos. Sí. Y miren, así, así sacamos la pregunta para que usted se lleve un pastel del mejor pan. Me encanta eso, donde deliciosos estoques del mejor pan, que ahorita les vamos a decir cómo va a estar la cosa. Ya empiecen a comunicarse, 833-241-1761, para que se comuniquen por vía telefónica, y 241-1797, por WhatsApp, que aquí ya tenemos todo listo para leerlos, para conocerlos, para aquellas personas nuevas que no saben cómo interactuar, nada más manden su foto. ¿Sabes a quién vi ahorita? Hace rato, es que llegaste, yo creo que, ¿quién llegó primero tuyo? Llegué yo primero, pero como andaba yo... ¿No viste al maestro Juliet, mija? No. Ahí andaba en los pasillos. ¿A poco? ¿Aquí anda? Estaba encerrada cambiándome. Aquí anda el maestro Juliet, también viene con los horóscopos de Aries Apicis. Y el maestro Juliet va a dar números, mija, acaba de caer el gordo aquí en Tampico. Ay, no manches. Sí, el martes. ¿En serio? El martes cayó el gordo aquí en Tampico, mija, la suerte está en Tampico. Sí, mi querida Aries, aguas, aguas, porque el maestro Juliet le trae el número de la suerte. ¡Órale! Así que váyase por papel, por pluma, por lápiz, por lo que quiera, la cartulina, para que tenga... ¡Ay, no! Para que tenga la buena suerte. Y el maestro Juliet que de verdad lo... que tiene 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 para adelante ¡Echala, Yuli! ¡Ya me veo, ya me veo, ya me veo en México! Oiga, pues ya estamos de regreso, qué hermosa, gracias, gracias. ¿Sabes qué fue lo que hice? Lo primero, mija, me levanté. Chuladas, porque vas a poder encontrar todos los medicamentos de patente genéricos, material de rehabilitación muy buenos, que te van a ayudar para toda la familia, cómodos, patitos, todo lo que necesitas para que toda la gente que esté convaleciente de algún accidente o alguna enfermedad, puedas ayudarlos y sobre todo, que en Farmacias La Fe cuidan la economía de papá, de mamá y de toda la familia. Cuídense mucho, mi familia hermosa, Farmacias La Fe para ti y toda la gente que nos está viendo, medicamentos genéricos y patentes que te van a servir bastante, vitaminas, desparasitantes, sueros, como lo acaba de decir Julio. Y así como le hizo a él, puedes tú pararte cualquier día e irte a cualquier de las consultas de Farmacias La Fe, donde te van a traer, te van a tratar y te van a traer todo lo que necesitas. Y si no... Tampico, Madero, Altamira, en toda la zona metropolitana, está la Farmacias La Fe cerca de ti, mi gente hermosa. Madero, calle Guatemala, esquina Conecax, en Tampico, en la mera zona centro de Tampico, frente al centro histórico, y en Altamira está inundado, Infonavit, Arboledas, Monte Alto. Sí, de Farmacias La Fe, sí, sí, hay bastantes. Hay muchísimas, Altamira, hay muchísimas, pero aquí en Tampico, en La Borreguera, en Germinal, en Universidad, en lo que es Infonavit, Arenal, y también, por supuesto, ahí sobre la ruta de Echeverría, ahí está una farmacia de La Fe. Es que, y aparte, los medicamentos están buenísimos, te alivias de bolón, ping-pong, ¿yo sabes qué compré? La de mi, la de la tiroides. Bueno, pues ahí está, para que toda la raza vaya y compruebe, y bueno, además de esto, la atención buenísima, raza, ¿eh? Bueno, pues ya lo saben, mi gente, vamos con más a través de... Claro que sí, ahorita vamos a seguir lo que pasa, que nos dimos la foto, papá. A todas las personas. Pero ahorita vamos a subir, papá, con todo gusto, a toda la gente que está viéndonos, a la gente que... A la vida, Ana Margarita, que también nos estuvo mandando mensajes ahí en privado, a Poncho Valadez, que cumplió años el día de ayer. Feliz cumpleaños a todos los que están hoy, hoy festejando también, y que toda la semana, y los que se van a festejar el domingo, ¿quién va a ir? Vamos a sacar la cocina por la ventana. ¿Quién, mija? ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? ¿Quién cumple? Ponchi se va a celebrar el domingo. ¿En serio? Pero no me ha llegado la invitación. El guapísimo de pollo. O sea, puro puro cuate. Nada de... ¡A calma! ¿Qué? ¿Un invitado, vamos? No, no me ha mandado la invitación. Dijo mi papá, no vayas donde no te llamen. ¿Si no te invitan? Claro, mija. No digas eso. Pero bueno, vamos a ir con mis amigos. No, no sé. Tiene otro nombre en otras ciudades, el pan francés. Bolillo. Bolillo. ¿Sí, ya lo mandé? En Veracruz. Telera. Telera, telera. Ese es el que te digo. Pero bueno, ya lo sabe, mi gente. Por eso luego las tortas de la barba las quieren hacer en otra parte y pues no es el mismo sabor por el francés que nosotros, gracias a Dios, estaremos aquí con nuestros panaderos que son una maravilla. Saludos a todos los amigos. El chorizo. Panaderas. El chorizo tampoco es igual. Tampoco, ¿eh? No es igual. No, no, no. Una cosa diferente. Simplemente el queso, mija. Simplemente el queso. El queso. También. Hay una cosa diferentísima. Puede ser el jamón, el queso amarillo, el mismo. Pero lo que es el chorizo o los ingredientes o la preparación o la mano de la persona, porque mira. ¿Tienes que poner el pavo al lugar de aguacate? Así es. Hay muchas. Ah, no es lo mismo el pavo y el aguacate. ¿Sí es cierto? Sí es cierto. En muchos lugares, Erika. En muchos lugares yo siempre digo, mira, comer barbacoa, comerte una torta de la barba en un lugar, en otro lugar, sabe bien. No, yo por eso me quedo con el que tengo, porque él sabe todo bien. Oigan, chulados, ¿ya siguieron la página de Televisa del Golfo? Ahí está la llamada, mi querida Erika. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Bueno? Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Fernanda Valdés. ¿Quién? Fernanda Valdés. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Bien. ¿Cuántos años, Fernanda? ¿Tienes credencial de lector para empezar? Sí, 44. Perfecto, mi querida. Te escuchas como de 20. Es que exactamente, yo lo escuchaba más morrita, Fernanda. Ay, gracias. Fernanda, ¿casada? Sí. ¿Hijos? Tres. Tres, perfecto. ¿Esposos? Sí, uno. Eso, muy bien. ¿En qué te podemos servir? Fer. Este para el pastel. ¿Estás preparada mentalmente, mi querida Fernanda? Chacachacha. Fernanda, ¿estás preparada? Sí. Muy bien, Fernanda, la primera pregunta, la primera pregunta, fíjate bien, Fernanda, es acerca de Tampico, Tamaulipas. Ay, no manches, verás. Está bien la nota. Oye, que estamos viendo ahí que mi Marce se cayó. Qué canijos. Oigan, tenemos esta llamada. ¿Quién ya les va? Oigan, díganme qué les voy a preguntar ahorita, en este instante. Bueno, ¿quién habla? Sí, buenas. Hola, mami, ¿cómo estás? Me llamo Ana. Hola, Ana, ¿qué onda, mami? ¿Quieres el pastel, supongo, verdad? Que para eso llamaste. ¿O quieres un saludo? Sí, sí. Dime, a ver, ¿qué le vamos a preguntar a Ana? No, no me dicen. ¿Qué le voy a preguntar a Ana? Mi querida, mi querida Ana. Ana. ¿Qué habla, qué habla, qué habla, gran maestro, Juliet? El gran maestro de la ciencia. Pues amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo que... ¿Qué ves, compadre, de Bolón? Sí, aquí es Echeverría. Echeverría, mi querido Isaac. Habla para saludos, para mensajes, para pastel. ¿Para qué quieres hablar, papi? Para pastel. Perfecto, mi querido Isaac. De Bolón, de Bolón, de Bolón. Mi querido Isaac, ¿cuántos años tienes? Yo, 21. ¿21? Mi querido Isaac, acabo de decir los horóscopos. ¿Sí? No, manches. Acabo de decir los horóscopos. Dime, ¿qué número de la suerte le tocó a mi querido... ...Sacitario? ¿Tú eres Sacitario, verdad, papi? Capricornio. Ah, no, Capricornio, Capricornio. ¿Qué número de la suerte le tocó a Capricornio de Bolada, papi? ¿Cuál es? 50. No, no, señor. Te doy otra oportunidad. ¿Qué número le tocó a Capricornio de la suerte, papi? Número cabalístico. Número que hacemos todos. No todos, todavía no yo. ¿No? ¿Tú no, amiga? No. ¿Cuál, Isaac? Vamos a ir el día de hoy, Michuladas, para que empiecen a marcar. Bueno, vamos, ¿qué te parece con mis amigos de... ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué buen queso? Adelante, mi querida Erika. Michuladas, ya saben, esto es que... Gracias, Julio La Torre, gracias, producción. Nos vemos el próximo sábado, 9.30 de la noche, a través de Televisa del Golfo. Esto es... ¡Gracias! ¡Gracias!